Son dos meses sin visita. Es que a los 15 días se dan cuenta que nos hicieron, pero era así como el mono diciendo, miren, o sea, no tienen habitaciones, o sea, es donde comen, se duermen, y además nos dijeron que así de, fue a propósito, que dirán, ¿cómo sufrí? Y luego a la otra semana, este, ya, sí, yo así de, pues yo así pensé que les iban así como que una camita, y este, y ese así, ¿no? Fue así como que de hecho, no, que a la otra 15 días vamos, y este, y dicen, mami, que tenemos que ir, que no sé qué, para, porque dicen, hay que, hay que estar en el apoyo y todo lo demás, pues pasan como una, pues un cuarto ahí con, como, como, como tipo iglesia, no sé qué onda, le dan un, un latiguito a mamá, o sea, ven, y estaban dos, 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 o sea, dos monos aquí, quieren un, armándolos en, este, ahí, de rodillas, mi mamá, con el latigo acá, tú lo vemos acá, pues a los lados, y de repente agarra y le dice, a ver, hijo de tu cara, por cual, dile a tu mamá, dile, dile a todo el grupo de la comunidad de aquí que has hecho, y entonces amarras, pues, yo nada más le veía la cara de sorpresa a mi hermano, y de terror, claro, porque esto es tan tarde, y de repente agarra y le dice, ay, mamá, ¿quieres decir? A ver, señora, cuéntenos su vida, puta mamá, como la viejita, porratero, pues, perro.